Juanita es mi querer Una cruel traición Juanita, linda Juanita Yo a ti te quiero, a ti no más Te juro que yo te adoro Y no olvidarte nunca jamás Yo quiero a mi Juanita con todo el corazón Juanita es mi querer, Juanita es mi ilusión El día que yo la miro me duele el corazón No vayas a pagarme con una cruel traición Juanita, linda Juanita Yo a ti te quiero, a ti no más Te juro que yo te adoro Y no olvidarte nunca jamás Yo quiero a mi Juanita con todo el corazón Juanita es mi querer, Juanita es mi ilusión El día que yo la miro me duele el corazón No vayas a pagarme con una cruel traición Juanita, linda Juanita Yo a ti te quiero, a ti no más Te juro que yo te adoro Y no olvidarte nunca jamás Juanita, linda Juanita Yo a ti te quiero, a ti no más Te juro que yo te adoro Y no olvidarte nunca jamás